7 chiles verdes por 1 dólar es una oferta tentadora y difícil de resistir en tiempos donde la verdura mantiene precios elevados. Esta es parte de la propuesta que los estudiantes del Bachillerato Agropecuario del Instituto Nacional de San Francisco Gotera ofrecen a empleado de diferentes instituciones en la cabecera departamental. Después de haber vivido la experiencia de preparar la tierra, cultivar y cosechar, ahora están comercializando sus productos. Pues sí, muy agradable, bonita experiencia, tanto desde las hembra hasta el comercio y pues muy satisfecho del trabajo que cada uno de mis compañeros y yo empeñamos en cada trabajo. Porque del agro se vive bastante, porque de ahí viene la comida y pues bastante beneficioso todos los conocimientos. ¿En su caso tiene que seguir estudiando? ¿Qué ha pensado en estos últimos años? Sí, he planeado seguir en la universidad y pues dejando más ahí en el futuro ver cuáles metas puedo tomar y pues seguir estudiando esto. Sí, en el mismo sector, en los agro y todo. Su docente describe que la metodología de enseñanza permite a los estudiantes desarrollar habilidades prácticas, de modo que los jóvenes conocen cada uno de los procesos que conlleva la producción de hortalizas y otros rubros. Como pudieron observar, en este momento ellos andan vendiendo chile verde, que es prácticamente toda la cosecha de producción del módulo de desarrollo de hortalizas. Entonces, todos los módulos que desarrollamos nosotros en la granja agrícola, en el bachillerato, son prácticos. Tenemos una metodología bastante innovadora por proyectos en donde a los estudiantes se les enseña las diferentes etapas de un proyecto, en este caso sembrar hortalizas desde el inicio, es decir, desde preparar el suelo, cultivar todo el proceso de las hortalizas hasta cosechar y posteriormente ellos se encargan también de desarrollar toda la parte de comercialización. Lo que comenzó hace algunas semanas como parte de la práctica del módulo productivo, es ahora un emprendimiento estudiantil. Los fondos recaudados de esta venta se utilizan para financiar los módulos para nuevos estudiantes el próximo año. Todos esos ingresos que se generan sirven para darle sostenibilidad a la granja agrícola y así año con año y ciclo con ciclo, tener disponibilidad de recursos para volver a empezar y sembrar siempre hortalizas. Asimismo lo hacemos con todas las áreas productivas. En la granja agrícola nosotros no solo sembramos hortalizas, sino que también granos básicos, nosotros desarrollamos algunas especies como por ejemplo pollo de engorde, aves de postura, cerdos, colmenas, entonces la carrera es bien completa. Tuvimos las pérdidas de tomate, una parte de chile a cielo abierto y de pepino, pero normalmente cultivamos diferentes tipos de hortalizas y son estas las que sacamos a comercialización. Estas que estamos vendiendo es porque estaban en invernadero, las condiciones en invernadero son más ventajosas que en cielo abierto. Ciertamente a través de este bachillerato en opción agropecuaria, cientos de jóvenes han logrado adquirir el amor por el agro. Aunque la institución no cuenta con la infraestructura más idónea, se espera que en los próximos meses el Ministerio de Educación intervenga en la granja agrícola para ofrecer mejores instalaciones y oportunidades a estos jóvenes. Gracias por ver el video.